Y estas son 4 veces que los idols del K-Pop consiguieron romper las reglas creativas cuando eran aprendices. Los aprendices del K-Pop tienen muchas reglas que seguir, pero esto no significa que siempre las escuchen. Aquí hay 4 ocasiones en las que los idols del K-Pop consiguieron romper las reglas creativas cuando eran aprendices. Número 1. RM de BTS quiere su Janjangmyon. En un episodio de TBS de Yuki's on the Block, RM de BTS habló sobre las longitudes, que fue tener una de sus comidas favoritas. Janjangmyon, plato de fideos chinos al estilo coreano con espesa salsa de frijol negro. RM compartió que cuando BTS eran aprendices estaban a dieta y no se les permitía comer cosas como Janjangmyon. Esto no detuvo a RM ya que un día estaba deseando Janjangmyon. Durante una práctica de baile, RM fingió que tenía dolor de estómago y abandonó la práctica. Luego corrió a un restaurante de Janjangmyon cercano. RM sabía que tenía que ser rápido, así que terminó su Janjangmyon en solo unos pocos bocados. RM volvió a practicar, pero no pudo ocultar el olor a Janjangmyon y lo atraparon. RM también hizo algo similar cerca del debut de BTS. BTS se mudó a un dormitorio más agradable cuando se acercaban a su debut y un día RM quiso Janjangmyon. Luego pensó en un plan maestro. Planeaba ordenar Janjangmyon a su antiguo dormitorio, comerlo ahí y luego caminar de regreso a su nuevo dormitorio. RM desafortunadamente no pudo llevar a cabo su plan desde que recibió una llamada de su gerente preguntándole dónde estaba. 2. Coco, ex miembro de Cocosori, habla de escabullirse. El ex miembro de Cocosori, Coco, reveló que una vez entre risas como ella y sus miembros se volvieron creativos cuando eran aprendices. Coco confesó riéndose. De hecho, me coloqué a mi novio. Entonces, sé que eso es muy posible. También habló sobre escabullirse en su dormitorio. La puerta principal hacía un sonido de repique cada vez que alguien entraba o salía. Para evitar que su gerente escuchara esto, los miembros usaron un secador de pelo para ocultar el sonido cada vez que alguien se escapaba. Así que todos los trucos que haríamos es turnarnos para escabullirnos. Cuando terminamos de ducharnos, usaríamos el secador de pelo. Alguien se paraba justo enfrente de la habitación del gerente y se secaba el cabello para hacer ruido, reveló Coco. 3. Rosé de Blackpink encuentra un lugar para esconder sus bocadillos En un episodio de SBS de My Little Oldboy, Rosé de Blackpink habló sobre la forma inteligente en la que ocultó sus bocadillos cuando era aprendiz. Rosé compartió que cuando era aprendiz, no se le permitía comer comida chatarra. Rosé, sin embargo, pensó en una forma inteligente de esconder sus bocadillos. Ella reveló que vació su funda de almohada y la llenó con bolsas de bocadillos. Rosé pensó que nunca la atraparían, pero un día un miembro del personal estaba limpiando su habitación y terminó tocando la funda de una almohada. El miembro del personal escuchó los sonidos de las bolsas de bocadillos al arrugarse y Rosé quedó atrapada. 4. FX pedirle a Sejon de Exo que les consiga Kimpap Cuando FX eran aprendices, se las puso a dieta. Un día estaban deseando un poco de Kimpap y empezaron a pensar en un plan sobre cómo conseguirlo. Los miembros de FX decidieron pedirle a Sejon de Exo, quien también era un aprendiz en ese momento. Que ordenara Kimpap para ellas y se lo colara. Sejon ordenó Kimpap, pero las chicas de FX fueron atrapadas por su gerente.